...con Irán, quiero decirles, con mucho orgullo, con muchas fuerzas, somos dignos y nadie nos puede chantajear, Bolivia tiene relaciones con todo el mundo con Irán, con Venezuela, con Cuba Si Estados Unidos quiere tener buenas relaciones diplomáticas yo quiero decirles que deje esa actitud verticalista, paternalista, eso ha terminado ya no habrá más paternalismo ni verticalismo desde Estados Unidos hacia Bolivia ni en Latinoamérica